bienvenidos a este nuevo vídeo de geometría porque ya me había comprometido en el último vídeo cuando estaba trabajando con transformaciones isométricas en hacer un vídeo que tuviera que ver con homotecia un tema que puede parecer simple pero tiene sus cosas que hacen que no a todos de repente le acomode trabajar este tipo de preguntas así que hoy día como he hecho en todos los vídeos se trata cierto de resolver distintos tipos de ejercicios relacionados todos con obviamente con la homotecia y explicar entonces todas esas situaciones que de repente se pueden ver usted enfrentar y que no hayan como como enfocarla así que vamos a partir ya saben que estos vídeos no tienen que ver con explicación del contenido sino que de ejercitación aunque generalmente al principio de cada vídeo igual le explico algunas cosas básicas y lo más rápido posible para irnos enseguida a la parte de ejercitación así que bueno como le decía vamos con homotecia y una pequeña explicación previa antes de empezar a trabajar vean ustedes entonces que lo que he dibujado aquí un triángulo y en cada o por cada uno de esos vértices dibujé una recta recta que pasan entonces por los vértices a b y c cuál es el objetivo de esto sea de qué se trata esto bueno simplemente de este triángulo de esta figura porque puede ser una figura cualquiera de esta figura ampliarla ser la más grande o reducirla de hacerla más pequeña pero también puede ser hacerla en el mismo sentido en que está la figura o hacerlo en sentido inverso eso es la homotecia entonces es agrandar o achicar una figura y colocarlo en el mismo sentido o como le decía en sentido inverso partamos entonces como esta figura se va agrandar o se va a ser más grande va a ser más pequeña va a ser una figura semejante si es semejante entonces la que es más grande va a estar en una cierta razón cierto la que es más pequeña va a estar en otra razón pero yo quiero partir diciendo de que si yo este triángulo lo copiara o sea y si era el mismo triángulo y sea congruente la razón sería uno cierto porque no he cambiado ninguna medida entonces vamos a notar eso de que la razón si yo trabajo con un triángulo y copio el mismo triángulo la razón es uno entonces vamos viendo qué pasa si este triángulo lo hacen más grande vean de que este trazo a b lo estoy colocando ahí en forma paralela y lo mismo voy a hacer con los otros trazos el trazo a c lo voy a colocar aquí bueno a como me resulta cierto paralelo y obviamente iba a estar entonces c prima y lo mismo con b c que aquí vamos a unir b prima con c prima y listo y he formado entonces un triángulo mayor más grande cierto que el original y por lo tanto eso cuando ocurre cuando la razón es mayor que uno cierto si por ejemplo acá yo dijera que estoy trabajando con razón k igual 2 significa que significa que este triángulo es dos veces el original razón k igual 2 significa que es el doble bueno pero también por algún motivo a lo mejor este triángulo yo quiero reducirlo hacerlo más pequeño entonces tal como dice aquí cierto partí copiando a b en forma paralela que voy a hacer lo mismo ahí está y le vamos a colocar a segunda b segunda y los otros lados también paralelo a ac supongamos que por ahí está la paralela aproximadamente y lo mismo hacemos con b c y se nos forma y c segunda y listo ahora si este k es uno y este k tiene que ser mayor que uno para ampliarlo obviamente para reducirlo tiene que ser k menor que uno pero con un límite o sea no puede ser menos de cero no puede pasar hacia la parte negativa este este triángulo ya entonces vamos a decir que k es un número que es mayor que cero pero menor que uno y listo ahí ya tenemos entonces algo que nos sirve en los ejercicios porque de repente nos van a plantear de que la razón tiene un cierto valor y ahí vamos a tener clarito de qué se trata pero yo le decía que el objetivo de norma tese también es estas mismas figuras agrandar las a chicas la pero en el otro sentido qué significa en el otro sentido bueno por ejemplo aquí vamos con el trazo a b c con el trazo que es con el triángulo a b c este es el que puse acá igual uno lo vamos a dibujar más o menos aproximado son como cuatro cuadritos por acá más o menos puede estar ubicado ubico también los otros lados ahí los dibujo y coloco entonces a b c donde cae es vean que el triángulo que dibujes el mismo es congruente es congruente lo que pasa que está en un sentido opuesto cierto mientras el vértice c está ponemos así hacia arriba cierto aquí el vértice c está hacia abajo entonces en este caso decimos que cada vez menos 1 o sea este signo menos entonces me está indicando solamente que la figura original marquemos este el original que el original lo tenemos del mismo tamaño pero inverso y lo mismo hacemos entonces ahora con las otras situaciones cuando aquí dibujé un triángulo mayor aquí también voy a hacer lo mismo entonces coloco ya voy a usar las mismas disculpen aquí deberá que estamos trabajando en forma inversa entonces a prima b prima coloco aquí no menos en forma paralela para formarse prima y ahí se formó un triángulo que es mayor que el original pero está en forma inversa no más grande aquí dijimos cierto mayor que uno pusimos ca mayor que uno aquí ca tiene que ser menor menor que menos uno estamos en sentido inverso que significa menor que menos uno menos uno menor que menos uno menos dos menos tres menos cuatro viéndolo en forma entera ya o sea si de repente me digan que cae menos dos que significa ya que es el doble pero el menos me indica que está en forma inversa eso y por último aquí igual que ese hagamos aquí entonces a segunda y de segunda y uniendo los vértices de segunda en fin informamos el otro triángulo que tiene que ser entonces un valor mayor ahora tiene que estar entre cero y menos uno entre cero y menos uno entonces ca tiene que ser mayor cierto mayor que menos uno y menor que cero eso es cuando me dicen supongamos me dicen que cae es menos cero coma cinco menos cero coma cinco entonces uno dice a cero coma cinco o sea el triángulo va a ser más pequeño pero como es negativo cierto va a estar en forma inversa bueno y ahí tenemos entonces una explicación como les digo este así a la a la rápida ya de lo que significa y de qué se trata el aumento de ese y principalmente de qué se trata este valor k que estamos utilizando esta constante de homotece pero no es solamente eso lo importante que uno debe manejar la otra cosa que es fundamental para trabajar bien los ejercicios es lo siguiente vamos a tener que muchas veces trabajar con las razones pero no las razones entre los lados del triángulo sino que entre estos trazos que se forman al trazar estas líneas estas rectas y para eso las razones que se van a formar va a ser de un modo bien especial y que hay que aprenderlo y no olvidarse jamás ¿qué va a ser? aquí tenemos o que se llama el centro de homotecia ¿cierto? bueno la distancia del centro de homotecia a a' o sea estaríamos trabajando la distancia desde el centro de homotecia hasta la figura que es homotética entonces esa distancia hasta la figura homotética va a estar en razón con la distancia a la figura original esa razón hay que tenerla claro y si quiere le sacan la d de distancia y se lo memorizan más sabiendo que es el homotético en razón con la figura original la figura homotética con la figura original eso es fundamental para poder trabajar muchos de estos ejercicios así que no hay que olvidarse de eso y a lo mejor alguien también podría decirme ya pero ¿y qué pasa? de repente me dan una figura donde voy a colocar un ya un trapezoide donde me dicen en esta figura que el centro de homotecia no es un punto que esté fuera de de la figura sino que está por ejemplo en un vértice ahí ahí está lo que aquí colocamos como o centro de homotecia aquí está el centro de homotecia ¿qué hago ahí en ese caso? bueno lo que tienen que hacer simplemente lo mismo que estas rectas que hice antes trazar esas rectas por cada vértice trazar las rectas por cada vértice y ahí reducir o ampliar dibujando las paralelas a cada lado por ejemplo DC aquí trazo una paralela BC trazo una paralela y ahí forma entonces un trapezoide pequeño o más grande ahí siempre paralelo a los lados del del original y listo ahí se formó un trapezoide a ver aquí le voy a poner este en el pequeñito que se formó A' B' y C' este A' B' C' se fijan ahí un trapezoide pequeño y si no este grande le ponemos aquí A' C' D' en fin no este era B' ahí está entonces un trapezoide más grande o sea significa que si me dan de repente el punto ubicado en otro sector simplemente debo trazar rectas o líneas que pasen por cada vértice y ahí puedo ampliar o reducir la figura ¿ya? bueno esa es la explicación previa y ahora entonces nos vamos a la a la ejercitación ¿ya? en este caso la guía la elaboré tratando de ir siguiendo una una secuencia para que de a poquitito nos vayamos metiendo en el tema y por ahí nos vamos a encontrar con algunos ejercicios que son complicados de resolver si es que uno lo hace con dibujo y entonces vamos a recorrer alguna fórmula vamos con el primero uno en la figura el punto P no el punto P' este el punto P' es homotético al punto P con centro en O ¿cuál es la razón de homotecia? ya aquí tenemos simplemente la homotecia respecto a un punto P entonces me preguntan ¿cuál es la razón de homotecia? y uno entonces dice me recuerdo que la razón de homotecia es la razón entre los puntos la figura homotética y la figura original en este caso el punto original eso y listo y si yo me acuerdo de esto se enseguida entonces que K va a ser igual a recuerden que cuando yo hablo de homotético hablo de la distancia la distancia que hay desde el centro de homotecia hasta el punto homotético eso o sea estoy hablando de la distancia de 4 más 6 eso o P' y K corresponde o sea K corresponde a ese valor dividido por ahora la razón hasta el punto original que es el punto P y eso es 4 y por lo tanto nos queda 4 más 6 10 partido 4 y al simplificar K por 2 2 por 5 10 2 por 2 4 nos queda la razón 5 esa 2 ya entonces también la razón K yo puedo escribirlo si no quiero utilizar esta simbología decir que es la distancia O P' en razón con la distancia O P el trazo O P' con el trazo O P y ahí hago lo mismo entonces O P' sé que es 4 más 6 o sea que es 10 y O P O P ahí está mide 4 y llegamos a lo mismo entonces 5 partidos así que ahí cada uno ve qué es lo que más le acomoda para trabajar listo partimos ejercicio 2 en el gráfico siguiente el valor de la razón de homotecia nuevamente entonces estamos trabajando con determinar el valor de la razón que generalmente uno simboliza con K o con R así que hay con cualquiera de las dos letras pero la letra da lo mismo ustedes saben que pueden trabajar con cualquiera ya entonces me piden el valor de la razón de homotecia ¿cómo puedo sacar entonces aquí la razón de de homotecia? ya porque yo podría partir diciendo a él pero sé que es el centro de homote es el centro de homotecia hasta A' el centro hasta A y podría ocupar eso pero yo me fijo aquí que no tengo porque este O es el este 0 o es el origen aquí no tengo dado O ya entonces ahí ya estoy con con un problema entonces cuando no tengo este este o este centro de homotecia ¿qué es lo que hago? bueno esta razón que se da con las líneas ¿cierto? con las rectas o con los trazos también se da con los lados del de la figura en este caso del changuro ¿ya? ¿y qué significa eso? que yo puedo sacar la razón también haciéndolo entre los lados del changuro por ejemplo aquí me convendría hacerlo A'B' en razón con AB pero no se olviden siempre en el numerador va lo homotético la figura homotética el punto homotético el que va con comita el A' o el B' lo que sea ya ¿y por qué decir que me conviene ese? porque aquí tengo fácil de contar las unidades correspondientes ¿cierto? porque si estoy hablando de A' ahí está y B' veo que tengo 1, 2, 3 ahí está cuadriculado entonces fácil darse cuenta que ese es 3 y aquí me fijo entonces en trazo AB el trazo correspondiente y ese es 1 y listo y sé entonces que está en razón de 3 esa 1 conclusión yo puedo hacer razones entre los trazos que forman las líneas las líneas que uno o las rectas que uno traza pero también se puede hacer con los lados del triángulo el triángulo o la figura que sea listo 3 a 1 ejercicio 3 en la figura se muestra una homotecia hecha al triángulo ABC ¿cuál es la razón de homotecia? ahora vean de que aquí medio perdido por acá está el centro de homotecia o sea sabemos de que si esto lo hacemos ahí pasa por cada vértice ahí por C aquí va a ser por A que obviamente va a tener que llegar a A' y aquí por B que obviamente va a llegar a B' así ya tenemos formados lo que nos interesa para poder resolver y entonces la razón de homotecia la podemos hacer en base a los trazos como les decía pero también en base al lado del triángulo que enseguida se los voy a a comprobar eso aquí tenemos C' C' entonces lo marco ahí por si no se nota mucho entonces ¿qué puedo hacer? bueno podría ser la razón O' C' con O' C' O' C' O' C' ya bueno ahí alguien podría decir pero no tenemos ninguna de esas medidas entonces ¿cómo vamos a sacar la razón K haciendo esa razón bueno aquí entramos a algo que a lo mejor pueden conocer que es el teorema de Tales y el teorema de Tales nos dice que esa razón que yo acabo de establecer entre O' C' y O' C' vean el trazo largo con el trazo corto es igual es igual que hacer la razón entre el lado largo este del triángulo con este que es más corto porque siempre es el correspondiente entonces 15 con este que es su correspondiente pero este no lo sé pero es fácil de determinar porque vean los lados de este triángulo 3 y 4 y ustedes saben a esta altura me imagino que saben el trío pitagórico 3, 4, 5 ya si dos catetos son 3 y 4 la hipotenusa es 5 eso no necesitan ni siquiera aplicar el teorema pitágora hay que aprenderlo y uno lo resuelva así rápidamente entonces si hago la razón O' es lo mismo que hacer 15 con 5 y se simplifica y queda 3 O3 es A1 y ahí está la razón de homotecia ya lo otro lo otro era establecer la razón entonces sin sin hacer esas líneas sino que simplemente fijarme en los dos triángulos y fijarme en los opuestos a 90 grados veo que aquí el opuesto a 90 grados es el valor ahí es 15 y aquí el opuesto a 90 grados no lo tenía pero como los catetos son 3 y 4 sé entonces que toma el valor 15 y trabajar entonces con las dos hipotenusas colocando primero en la razón el que es la figura homotética la que tiene los primas A'B'C'S en razón con el otro que es el triángulo original 5 y llegamos a lo mismo es distinta forma de verlo pero se llega a lo mismo listo ejercicio 3 4 si al punto 3 menos 2 se le aplica una homotecia de centro 0 0 con razón de homotecia menos 2 ¿cuáles son las coordenadas del punto homotético P' ya aquí empezamos entonces con la siguiente situación de que como me dan un punto que está en un sistema de coordenadas yo puedo ubicar ese punto 1 2 3 1 2 menos 2 ubico el punto ahí está coloquemos el EP ya y me piden ese punto entonces aplicarle una homotecia con centro 0 0 este es el centro de homotecia vean que me dicen que la razón es de menos 2 por lo tanto sé que este punto va a estar en sentido opuesto a el centro de homotecia si hubiera dicho 2 si hubiera dicho 2 sé que está en la misma razón y con 2 hubiera tenido que llegar por acá ya porque si esto es 1 esto es 2 el doble a eso se refiere cuando dicen k igual 2 ya pero no me dicen que es 2 me dicen que es menos 2 que significa que tengo que aplicar esos dos pero en el otro sentido hacia allá y ahí por ahí en alguna parte va a llegar al punto correspondiente p' ahí por ahí va a estar ese punto p' pero esto se encuentra con la siguiente dificultad de que si me hubieran dicho razón de homotecia menos 5 imagínense a dónde iba a llegar con mi gráfico ya entonces tengo que tener otro método para resolver este tipo de ejercicio y no estar basándome solamente en hacer el gráfico y punto y ahí de qué forma podemos hacer de una manera pero muy simple el punto p' lo voy a poder determinar multiplicando la constante por el punto le puse paréntesis ya multiplicando decía entonces p' es igual a la multiplicación de la constante k por el punto p original o sea si yo quiero determinar p' que eso es lo que me están pidiendo cierto voy a tener que multiplicar la razón de homotecia que en este caso es menos 2 multiplicado por el punto p que es 3 menos 2 y listo y con eso determino p' el producto de un escalar por un vector esto es menos 2 por 3 da menos 6 y menos 2 por menos 2 da 4 entonces este punto que yo lo ubiqué por ahí que coordenadas tiene ahí está para x aquí para x es menos 6 y para x es 4 que suena lógico porque miren aquí esta distancia es 3 entonces la distancia hacia el otro lado es 6 el doble aquí hacia abajo cuánto hay 2 hacia arriba el doble 4 bueno ahí está eso es lo que nos pedían y por lo tanto en los ejercicios ahora uno deja de trabajar esta forma gráfica y nos vamos al trabajo de esta forma para poder resolver más rápido y sin tanta complicación de estar dependiendo de un dibujo 5 si el triángulo de vértices A menos 4 2 B menos 2 menos 4 C 4 menos 1 se le aplica una homotecia con centro en el origen y razón 2 ¿cuáles son las coordenadas del triángulo homotético? ya entonces a ver tenemos A que es menos 4 2 el punto B el otro vértice del triángulo menos 2 menos 4 y 4 menos 1 y me están pidiendo entonces las coordenadas del triángulo homotético aplicándole una razón 2 que es fácil ¿cierto? ahora ya estamos claritos porque A' va a ser la razón que es 2 multiplicado por el punto o el vértice A y esa multiplicación sabemos que se hace pero súper fácil porque es 2 por menos 4 da menos 8 y 2 por 2 4 o sea este valor está constante siempre multiplica o este escalar como quieran denominarlo ahí multiplica a los dos componentes del vector o del del punto ¿ya? 2 por menos 4 menos 8 2 por 2 4 y listo vamos con el siguiente B' la razón de hemotecia 2 el punto menos 2 menos 4 2 por menos 2 menos 4 2 por menos 4 menos 8 listo C' tenemos la razón 2 multiplicado por 4 menos 1 multiplicada cada componente 2 por 4 8 2 por menos 1 menos 2 y listo que es fácil ahí estamos pero impecable determinando las coordenadas del triángulo homotético si al triángulo ABC de vértices ABC se le aplica una homotecia de centro 5 4 y razón de homotecia 2 ¿cuál es la imagen de C? o sea C' a ver aquí se nos presenta una situación diferente a lo que estábamos trabajando anteriormente porque ahora me dicen que el centro de homotecia es el punto 5 4 ¿ya? no es lo mismo que tener el centro de homotecia 0 0 porque ahí la cosa se nos hace mucho más fácil ahora nos dan esta dificultad de tener el centro ubicado en otra parte no en el en el origen ¿ya? ¿qué hacemos para resolver esto? bueno aquí una posibilidad es la de ubicar estos puntos en un sistema de coordenadas hacer el dibujo ¿cierto? graficar el punto centro y ahí dedicarnos a determinar esa imagen ¿ya? es una de las de las posibilidades pero la idea es trabajarlo ¿ya? poder resolver este ejercicio sin tener que llegar a la parte gráfica sino que solamente eh trabajándolo en forma eh algebraica ¿ya? y por lo tanto para poder determinar esto lo que yo voy a hacer ahora es explicarle una fórmula que tiene que ver con algo que se hace ¿ya? para los que les gusta entender por qué aparece en esta fórmula que se hace a través de mover el sistema de coordenadas ¿ya? el sistema de coordenadas ustedes ven que ahí en el ejercicio dice que está en el punto 5-4 bueno mover el sistema de coordenadas y el centro el origen el 0-0 ubicarlo donde está el 5-4 ¿ya? bueno por ahí ese movimiento es el que hay que hacer para entender de dónde viene la fórmula que ahora vamos a empezar a aplicar y que yo les prometo que le va a solucionar pero muchos problemas aprendiéndola vamos con la aplicación de esa fórmula que es si yo necesito determinar un punto P' o sea una imagen o un punto homólogo voy a hacer entonces lo siguiente al punto P o sea al punto original le voy a restar el centro de homotecia ¿ya? vamos a multiplicar por la razón K y después nuevamente le vamos a sumar el centro de homotecia ¿ya? esta es la relación que me va a permitir sacar estos puntos homólogos cuando el centro está en otra parte no en el origen vamos entonces a lo que me están pidiendo acá acá me piden ¿cuál es la imagen de C? ya entonces el punto en este caso sería como acá dice P' ¿cierto? acá sería C' eso es lo que me están pidiendo va a ser igual a el punto original como estamos trabajando con C y C' el punto original es C que es el punto 3,0 vean que puse un paréntesis cuadrado para no confundirnos aquí con tantos paréntesis redondos entonces el 3,0 menos el centro de homotecia que me dicen que es el 5,4 todo eso multiplicado por la razón y la razón de homotecia ahí claramente me dicen que es 2 más y nuevamente ahora le sumo el centro de homotecia que es el punto 5,4 listo eso es todo lo que hay que hacer efectuar los reemplazos correspondientes y ahora entonces efectuamos la operación aquí partimos restando la resta ni un problema de par ordenado restar el primero con el primero y el segundo con el segundo componente 3 menos 5 es menos 2 0 menos 4 es menos 4 todo multiplicado por 2 más 5,4 también sin problemas para multiplicar porque este elemento multiplica cada una de las componentes 2 por menos 2 da menos 4 2 por menos 4 da menos 8 más 5 4 y listo efectuamos la suma final primero con primero menos 4 más 5 da 1 y menos 8 sumado con 4 menos 8 más 4 da menos 4 perfecto ahí está la imagen y por lo tanto esta fórmula que acabo de de colocarles acá de enseñarles la vamos a empezar a aplicar en distintos tipos de ejercicios que nos van a permitir sacar los ejercicios pero fácilmente bueno no siempre tan fácilmente pero pero al menos sin complicarnos con la parte gráfica 7 si el triángulo ABC de vértices ahí están los vértices se le aplica una homotecia de centro 4,4 ya nuevamente tenemos una homotecia de centro que no está en el origen y razón de homotecia menos 2 ¿cuál es la imagen de A? ya sabemos entonces que si tenemos un punto P' va a ser igual a P menos el centro de homotecia el punto original menos el centro de homotecia multiplicado por la razón más el centro de homotecia listo esa es nuestra relación nos están pidiendo la imagen de A o sea nos están pidiendo A' o sea en vez de P estamos trabajando con A lo mismo entonces parto con el punto original el original de A' es A y corresponde al par 0,2 al cual le vamos a restar el centro de homotecia centro de homotecia es 4,4 y todo eso va a estar multiplicado por la razón que en este caso es menos 2 más y nuevamente sumado el centro de homotecia que es el par 4,4 listo efectuado el reemplazo ahora viene la parte operatoria efectuamos esta resta 0,4 da menos 4 2,4 da menos 2 multiplicado por menos 2 más 4,4 ya ahora viene la multiplicación menos 2 por menos 4 8 menos 2 por menos 2 4 positivo más 4,4 y la suma final 8 más 4 12 4 más 4 8 y listo y ahí está la imagen correspondiente se fijan de que al emplear esta fórmula nos sacamos de encima el trabajo que tendríamos que hacer de graficar de ubicar los puntos donde si uno está trabajando con una hoja que no es cuadriculada siempre va a ser una complicación mayor y si uno empieza a aplicar esta fórmula y se la aprende van a ver ustedes que todo va a resultar mucho más fácil vamos al ejercicio 8 en la siguiente figura el centro de homotecia es nos están pidiendo el centro de homotecia ¿cómo se trabaja esto a nivel básico? o sea cuando uno recién empieza a aprender esta materia ¿qué le dice el profe que hagan para que saquen el centro de homotecia? dice bueno si aquí está le voy a remarcar los primas e prima f prima d prima ya entonces el profe le dice que unan e con e prima ya y unen entonces todo con una regla supongo e con e prima y que unan f con f prima ya f con f prima y que unan d con d prima y unen d todo esto con una regla así cierto unen d con d prima y hacen todo eso y una vez que hacen eso ubican aquí el punto de intersección entre esas tres rectas o esos tres trazos que se hicieron ¿ya? y esos tres trazos o esa unión o esa intersección de esos tres trazos mejor dicho esa intersección es correspondiente al punto o centro de homotecia que lo ubicamos acá en las coordenadas y las coordenadas son uno tres o sea el centro de homotecia o la letra que quieran colocarle ya es uno tres ya pero eso es usando ciertos elementos básicos de geometría y utilizando una regla para poder hacer eso porque es la única forma de ubicar exactamente el punto ¿ya? pero ¿qué pasa si el punto no está ubicado en forma entera? que no es un punto que sus componentes sean números enteros sean fraccionarios podrían ser decimales ¿cómo hacemos en ese caso? y ahí entonces ya pasamos cierto a un nivel más más arriba de lo que estábamos trabajando bueno ¿qué voy a hacer entonces para ubicar ese punto? primero vean o deberían darse cuenta de que aquí tenemos el centro de homotecia ¿cierto? y que estas figuras están invertidas ¿cierto? entonces al estar invertidas sabemos que la razón de homotecia es negativa o sea si yo tengo que sacar la razón de homotecia ya sé que es negativo porque está invertido ¿cierto? aquí E está por decirlo de un modo abajo y aquí E está arriba ¿ya? F está arriba F está abajo o F' entonces uno se da cuenta que está invertida ahora si es negativo ¿cuál es la razón numérica? la parte numérica bueno nos fijamos entonces que aquí tenemos esta misma distancia de F que E' F' incluso uno puede verlo ahí por el teorema de Pitágoras si quiere que la razón es la misma o sea estamos trabajando con una razón que es menos 1 que diga que estos trazos miden lo mismo o sea estamos con una razón menos 1 entonces uno concluye eso al ver esta figura pero pero de ahí a sacar el centro tendríamos que hacer algo más ¿qué voy a hacer? voy a partir colocando la fórmula que P' en la que acabamos de ver es igual a la diferencia entre P y el centro de homotecia multiplicado por la razón K más el centro de homotecia nuevamente y reemplazamos y reemplazamos ¿qué punto voy a utilizar? tengo E F y D el que parece más fácil E entonces voy a trabajar con E y con E' con estos dos puntos entonces E' me fijo aquí en las coordenadas 3 y 4 3, 4 va a ser igual a el resto el punto original si estoy con E' el punto original es E menos 1, 2 menos 1, 2 menos el centro de homotecia pero el centro de homotecia es lo que me están pidiendo ¿ya? entonces no lo sé y si no lo sé y estamos colocando las cosas como par ordenado tendría que colocar XI multiplicado por la razón de homotecia que la determinamos ahí que es menos 1 más el centro de homotecia más el centro de homotecia y nuevamente estamos con el asunto que el centro de homotecia no lo sabemos menos XI vean la expresión que nos quedó ya pero bueno vamos con ella 3, 4 es igual efectuamos la resta primero con primero entonces resto menos 1 menos X menos 1 menos X y resté la primera componente con la primera ahora la segunda con la segunda 2 menos Y 2 menos Y multiplicado por menos 1 más XI ahí vamos el par 3, 4 es igual a y ahora multiplico por menos 1 ya multiplicado por menos 1 ustedes saben que va a ir cambiando los signos porque menos 1 por menos 1 da 1 positivo menos 1 por menos X va a dar X positivo en fin entonces aquí va a quedar 1 más X y aquí 1 por menos 2 menos 2 y 1 por menos Y más Y más X Y ya ahora efectúo la suma sumando el primer componente con el primer componente y el segundo con el segundo ya primero con el primero 1 más X más X 1 más X más X 1 más 2 X menos 2 más Y más Y menos 2 más 2 Y ya y llegué a esta parte donde tengo un par ordenado 3, 4 con un par ordenado que tiene esas componentes ya ¿qué hago ahora para llegar al resultado final? si yo tengo que estos dos pares ordenados son iguales ahí está marcado que estos dos pares son iguales significa que los elementos las componentes tienen que ser las mismas o sea significa que el 3 tiene que ser lo mismo que 1 más 2X el 3 es lo mismo que 1 más 2X y el 4 la segunda componente esta la segunda componente es igual aquí con la segunda componente o sea 4 es igual a menos 2 más 2Y entonces despejamos 3 menos 1 2 igual 2X y 2 dividido 2 da 1 resolví la ecuación y la X es 1 ahora resuelvo la otra ecuación 4 el 2 sumando 4 más 2 6 igual 2Y y 6 dividido 2 da 3 conclusión ya me estaban pidiendo el centro homotecia ¿cierto? que le pusimos O ya el centro homotecia es entonces el punto 1 3 ya X Y listo ahí está luego aquí tenemos un procedimiento si nosotros no podemos resolver en forma gráfica si es que al trazar esta línea por ejemplo nos diera no en forma entera sino que de otra forma bueno ahí tenemos un procedimiento para hacerlo 9 veamos por ejemplo el siguiente en el gráfico siguiente la coordenada del centro de homotecia es aquí estamos con la con la misma situación nos están pidiendo el centro de homotecia entonces ¿qué tendría yo que hacer si quiero hacerlo en forma gráfica? trazar líneas que pasen por B y B' líneas que pasen o rectas que pasen por A' y por C' y ahí ve donde se intersecta así viéndolo más o menos lo que estoy haciendo estarían por acá más o menos por ahí ya pero si quiero determinarlo en forma precisa en forma algebraica entonces tendría que utilizar la forma anterior que ya vieron de que digamos un trabajo más o menos largo pero es seguro o sea uno va a la segura de cuál es el punto y no depende de si yo coloqué bien la regla o no la coloqué bien ya vamos entonces a determinar ese centro de homotecia vamos a colocar aquí vamos a colocar que P' es igual al punto original menos el centro de homotecia multiplicado por la razón de homotecia más el centro de homotecia nuevamente y entonces si ubicamos uno de estos de estos puntos ya aquí vemos que A y A' podrían ser lo más fácil de trabajar empezamos a reemplazar ya si trabajo con en vez de P' con la A' con A' entonces A' es 7,2 ya coloco 7,2 es igual a punto original P o sea el punto original en este caso la A es 3,2 coordenadas 3,2 menos el centro de homotecia no lo sé x y multiplicado por la razón ah no no hemos determinado la razón pero la razón está fácil de determinar porque vean que aquí de A a B es una unidad y de A' a B' son tres unidades recuerden que primero siempre va el homotético el trazo homotético y después va el trazo original tres es A1 o tres que es lo mismo ya sabemos entonces que la razón K es tres por tres más y el centro de homotecia que es lo que estamos ubicando x y ya y ahora viene el trabajo algebraico ahí ya se hizo el reemplazo ahora viene solamente el ir sumando restando multiplicando bien primero hacemos esta resta tres menos x tres menos x dos menos y dos menos y multiplicado por tres más x y ya ahora multiplicamos por tres manteniendo el siete dos por tres tres por tres nueve tres por menos x menos tres x tres por dos seis tres por menos y menos tres y más x y ya siete dos igual y efectuamos la suma de estos pares ordenados sumando el primero con el primero o sea nueve menos tres x más x nueve menos tres x más x son menos dos x seis menos tres y más y seis menos tres y más y son menos dos y y listo y siempre vamos a llegar a una igualdad de pares ordenados cuando me pidan este tipo de ejercicio el centro de homotesis ya y entonces en estos igualdad de pares ordenados sé que lo primero es igual con lo primero y el segundo igual con lo segundo entonces el siete es igual a nueve menos dos x el primer componente con el primer componente aquí cierto primero con primero y el segundo el segundo que es el dos con el segundo dos es igual a seis menos dos y y de cada una de esas expresiones despejo para sacar la x y la y entonces este dos x lo voy a dejar a este lado para que me quede positivo el siete pasa al restando nueve menos siete dos y dos dividido dos da uno y en este otro caso paso dos y para acá queda positivo aquí me queda seis el dos restando seis menos dos cuatro y cuatro dividido dos dos listo el centro de homotecia es uno dos o sea uno dos ahí es el centro de homotecia ya ahí tenemos entonces hecho dos ejercicios para que ustedes se ubiquen bien con esto que estamos aprendiendo esa esa fórmula para que puedan determinar lo que me pidan sin necesidad de irnos a la parte gráfica el siguiente dice a un triángulo de vértices ABC se le aplica una homotecia de centro P y razón menos dos obteniéndose como imagen un triángulo de vértices ahí están A'B'C' cuáles son las coordenadas de P ya las coordenadas de P me están hablando del centro ya entonces tenemos los vértices ABC y tenemos los vértices A'B'C' entonces para trabajar podemos elegir cualquiera de esos puntos elegir uno de los puntos y trabajarlo con el punto homotético obviamente si elijo A tengo que trabajar con A' si elijo B tengo que trabajar con B' y en fin ya trabajemos con B ya cualquiera da lo mismo entonces sabemos que la imagen de un punto cualquiera es igual a el punto original de ese punto homólogo ¿cierto? el punto original menos el centro de homotecia multiplicado por la razón más el centro de homotecia ya se lo aprendieron ¿cierto? si entonces este punto P en este caso lo estamos trabajando con B entonces tenemos que trabajar con B y B' 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 es el punto 80 aquí voy a restar el punto original si estamos trabajando con B y B' el original es B menos 4, 6 menos 4, 6 menos el centro de homotecia aquí nos hablan de que la homotecia es de centro P ¿cierto? da lo mismo la letra que nos coloquen ¿cierto? pero lo que sabemos es que ese centro no lo conocemos y por eso le colocamos x y multiplicado por la razón de homotecia que es menos 2 más el centro o sea x y que no lo conocemos este es el tercer ejercicio que le hago al mismo tipo si es para que aprendan bien la forma de trabajo y después ya se le hace más fácil listo vamos entonces con esta resta restamos menos 4 menos x menos 4 menos x ¿cómo? ahora segundo con segundo 6 menos y 6 menos y bueno no podemos hacer nada con eso por menos 2 más x y ya perfecto entonces tenemos 8 0 igual multiplicamos por menos 2 los elementos que tenemos dentro del par ordenado menos 2 por menos 4 da 8 positivo menos 2 por menos x da 2x positivo menos 2 por 6 menos 12 menos 2 por menos y más 2y más x y entonces tenemos 8 0 igual la suma de estos dos par ordenado 8 más 2x con x primero con primera componente 8 más 2x más x 8 más 3x menos 12 más 2y más y segunda componente con la segunda la sumamos y me queda menos 12 y 2y más y son 3y y llegamos a lo que ocurre siempre a una igualdad de dos pares ordenados este par ordenado igual a este par ordenado y si eso ocurre significa que el primer componente es igual con la primera componente y la segunda componente igual con la segunda entonces efectuamos la igualdad de la primera 8 es igual a 8 más 3x cierto y en la segunda 0 es igual a la segunda componente que es menos 12 más 3y entonces aquí como pasamos restando 8 menos 8 da 0 nos queda 3x igual a 0 y 0 dividido 3 0 ya sabemos que x es 0 y aquí en este caso 3y despejamos queda 12 positivo y 12 dividido 3 da 4 conclusión ese centro p que me estaban pidiendo tiene componente 0 4 listo ahí están las coordenadas de p bueno vamos ahora a trabajar con otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la homoteza pero también con las propiedades que uno ve en semejanza porque recuerden que aquí en homoteza lo que estamos haciendo es tomando una figura en este caso la mayoría la fece ha sido un triángulo y esa figura o lo agrandamos o lo achicamos de eso se trata ¿cierto? o de repente lo agrandamos lo achicamos y lo invertimos ya esa es la homoteza pero ese triángulo al agrandarlo o al achicarlo está produciendo un triángulo semejante al original y por lo tanto si es semejante al original tiene las mismas propiedades que se vio en triángulos semejantes ¿ya? y dentro de esas propiedades quizás la más importante sea la que vamos a trabajar ahora las que tienen que ver con áreas de figuras y especialmente áreas en este caso de triángulos pero después lo vamos a ver con todo tipo de figuras veamos entonces de qué se trata vamos al primer ejercicio de este tipo dice un triángulo ABC es homotético al triángulo A'B'C' ¿ya? respecto a o al origen con razón K igual 2 si el área del triángulo ABC es 12 centímetros cuadrados entonces el área del triángulo A'B'C' es ¿ya? se trata entonces de lo siguiente me están diciendo que hay un triángulo ABC ¿ya? tenemos un triángulo ABC vamos a colocar ahí un triángulo cualquiera así ABC ya ahí está el triángulo ABC y tenemos el triángulo A'B'C' con respecto a O y tiene una razón de K igual 2 ¿ya? ya les dije antes ¿cierto? que si me dicen que la razón es 2 me están hablando entonces de un triángulo que es mucho mayor y en este caso no solamente mucho mayor es el doble entonces sabemos que el triángulo homotético A'B'C' va a tener el doble de tamaño que ABC ¿ya? esa es la situación y me dicen que el área del triángulo ABC este es 12 ¿ya? entonces lo que me preguntan es ¿cuál es el área del triángulo A'B'C' entonces si uno ubicara bueno no, 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 pero si yo ubicara el punto O más o menos para tirar una una línea ahí para darnos cuenta de que eso es lo que estamos trabajando esto mismo que que hemos visto al principio nos daríamos cuenta entonces de que si yo hago la razón tendría que hacer la razón O'A' esa O'A' y esa es la razón que me están dando que me dicen que es 2 o 2 es a 1 que es lo mismo ya por lo tanto sabemos que la razón K es 2 es a 1 que significa entonces que el homotético es el doble que la figura original entonces aquí es donde está el cuidado que hay que tener porque alguien podría pensar bueno si el área es 12 este debe ser el doble y ahí estaría equivocado porque las razones entre los lados del triángulo va a ser 12 es a 1 o sea si hago la razón entre los lados va a ser 12 es a 1 incluso si hago la razón por ejemplo si yo trazara las alturas de estos triángulos aquí la altura las alturas también estarían en la misma razón de 12 es a 1 más todavía si yo saco el perímetro si tuviera los valores y sacara el perímetro y aquí también sacara el perímetro ¿saben cuál sería la razón entre los dos perímetros? 2 es a 1 luego cuando son triángulos semejantes todas las razones son iguales a la que me dieron aquí 2 es a 1 pero hay una que es distinta ¿y cuál es distinta? la del área ¿ya? porque en el área el área del triángulo A' B' C' con el área del triángulo A, B, C su razón no es K su razón es K cuadrado y eso hay que recordarlo muy bien para poder resolver los ejercicios ¿ya? entonces si esta área no la conozco y le coloco X recuerden que siempre coloco en el numerador el homotético el dato del homotético X el original su área es 12 y la razón entonces no coloco 12 es a 1 sino coloco la razón pero al cuadrado es el detalle que no hay que olvidarlo y al cuadrado significa 2 al cuadrado 4 1 al cuadrado 1 y entonces nos quedó de esa forma y por lo tanto para lo voy a colocar aquí para resolver eso sabemos que simplemente tenemos que efectuar producto en forma cruzada X por 1 que da X y 4 por 12 48 estamos trabajando con centímetros cuadrados 48 centímetros cuadrados listo esa es la solución y por lo tanto hemos aprendido que la razón entre las áreas de los triángulos homotéticos con el original es K al cuadrado vamos al siguiente 12 a ver le remarco aquí porque no se nota mucho este es un 5 este es un 15 este es un 12 y los triángulos son rectángulos entonces veamos por acá tenemos el centro homotecia ahí nos dicen que O es centro homotecia y el triángulo A'B'C' este es homotético al triángulo ABC es verdadero que y me dan estas tres afirmaciones para que yo diga si son verdaderas o no primero me dice la razón de homotecia es 1S3 primero ¿cómo sacó que la razón de homotecia es 1S3? bueno me fijo en los lados correspondientes aquí opuesto a 90 grados y opuesto a 90 grados miden 5 y miden 15 y sé que si quiero determinar la razón tengo que colocar en el numerador el valor del triángulo homotético que sería 15 opuesto a 90 grados y aquí opuesto a 90 grados es 5 simplificamos y nos queda 3 partido 1 3 es a 1 nos quedó 3 es a 1 aquí dice la razón de homotecia es 1 es a 3 falso ¿cierto? falso es 3 es a 1 porque siempre debo considerar en el numerador el valor del triángulo que es homotético y después dividido por el original ya eso lo colocamos al principio cuando partimos con la materia ¿cierto? la razón es el homotético dividido el original dato del homotético dato del original entonces el siguiente 2 vamos al segundo el área del triángulo ABC es 12 centímetros cuadrados este el área del original me dicen que es 12 ¿cómo determinamos eso? sabemos que el área del del triángulo A' B' C' no lo tenemos pero si podríamos determinarlo sin ningún problema ¿por qué? porque A' C' se puede determinar aplicando el teorema de Pitágoras porque tenemos lado 12 lado 15 podemos determinar A' C' y lo podemos determinar haciendo el teorema de Pitágoras haciendo todo el proceso o recordando de que existe el trío pitagórico 3, 4, 5 que se nos ayuda bastante para no hacer procedimientos de más o cálculos de más porque si este trío 3, 4, 5 como aquí la hipotenusa es 15 lo amplifico por 3 3 por 3 9 3 por 4 12 3 por 5 15 ahí me quedó la hipotenusa 15 como yo lo quería ahí está el lado o el cateto que mide 12 y por lo tanto el otro cateto tiene que medir 9 9 12 15 9 12 15 ya eso o sea si uno se da cuenta aplica esto mejor porque le sale súper fácil sencillo si no se da cuenta bueno colocará X aquí a este lado y usará el teorema de Pitágoras y perderá un poco más de tiempo y entonces el área de este triángulo A' B' y C' es el área de ese triángulo es cateto por cateto dividido 2 si quieren denominarlo base por altura dividido 2 la cosa que es 9 por 12 dividido 2 2 en 12 6 6 por 9 54 centímetros cuadrados sacamos el área del triángulo A' B' C' ya bueno pero a mí me están diciendo que el área del triángulo ABC es 12 así que es el que tenemos que trabajar ya pero sacamos ese porque lo vamos a ocupar entonces hago la razón entre el área del triángulo homotético con el área del triángulo original que es X porque eso es lo que me están pidiendo y eso va a ser igual a la razón no se olviden la razón al cuadrado la razón sacamos que la razón es 3 es a 1 si elevamos al cuadrado 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1 y nos queda 9 es a 1 54 por 1 54 9 por X 9X y eso implica que 54 dividió 9 ya que la X vale 6 ¿qué es lo que es la X? el área del triángulo 6 centímetros cuadrados ¿qué dice acá? el área del triángulo es 12 falso estamos buscando lo verdadero y el tercero dice la longitud de A' y C' es 9 centímetros A' y C' ya esto es lo que acabamos de determinar a través del triángulo pitagórico si esta es verdadera solamente la tercera es una afirmación verdadera 13 dice se ha efectuado una transformación homotética al triángulo ABC a un triángulo cualquiera ¿cierto? a partir del centro homotésia O que está exterior a dicha figura ¿ya? para obtener el triángulo homotético A' y C' entonces es lo la figura típica ABC tenemos un punto que está exterior dice el triángulo y entonces trazamos líneas rectas por que pase por cada uno de los vértices ¿ya? y ahí entonces unimos recuerden que siempre se va haciendo paralelo AB paralelo formamos A' B' AC también aquí copio paralelo a AC y después unimos y listo y ahí está entonces el triángulo y nos dice para obtener el triángulo homotético A' A' si OA mide 12 ya tenemos esta medida OA 12 y AA' es 14 entonces la razón de homotésia es ya la razón de homotésia bueno la razón de homotésia sabemos que corresponde a la distancia desde el centro hasta el homotético ¿cierto? dividido la razón o la distancia desde el origen hasta la figura original y listo y eso es todo lo que teníamos que resolver porque ahí ya estamos listos OA' lo podemos determinar sin ningún problema porque es la suma de los trazos que miden 12 y 14 lo cual da 26 y OA es 12 tendríamos obviamente que simplificar 2 por 13 y 2 por 6 y ahí está la razón entonces de homotésia 13 es a 6 14 la siguiente figura muestra una homotésia de razón menos un medio ahí está la razón la razón entonces menos un medio si AO eso lo vamos a escribir acá AO mide 2X menos 3 y A'O mide 3X menos 5 ¿cuál es el valor de X? aquí hay distintas formas de preguntarnos basado en la homotésia sabemos que la razón de homotésia aquí la podemos escribir ¿cómo? a ver K va a ser aquí está aquí está O recuerden que desde el origen primero debo ir a la figura homotética ¿cierto? OA' y después a la figura original OA esa es la distancia y ahora reemplazo K sabemos que es menos un medio aquí cuidado con lo siguiente ¿ya? cuidado con con lo siguiente recuerden que esta razón un medio me está diciendo que la figura es más pequeña ¿cierto? y que el signo me indica entonces que son figuras que están en forma inversa ¿cierto? B aquí B el original está por decirlo de un modo apuntando hacia la izquierda mientras que aquí está apuntando hacia la derecha ¿ya? o sea son figuras que están en forma inversa por lo tanto la razón yo voy a tener que trabajarla como un medio para decir que los triángulos que el triángulo ¿ya? el el homotético que o reducido se achicó ¿ya? y que OA' OA' es 3x-5 y que OA' es 2x-3 y efectuar el producto cruzado 1 por 2x-3 2x-3 2 por 3 6x 2 por menos 5 menos 10 y resolver una ecuación eso es lo que estoy haciendo 6x pasamos el 2x restando y aquí tenemos menos 3 y pasamos el 10 10 menos 3 7 6x menos 2x son 4x entonces x vale 7 cuarto ¿ya? 1,1,75 ¿ya? bueno y eso es porque me están pidiendo solamente el valor de x ¿ya? entonces aquí lo que uno debe tener cuidado es que al plantear ¿cierto? esta proporción tiene que considerar los valores numéricos los valores de no de de que me den ¿cierto? este signo que me implica si eso está invertido o no está invertido sino que los valores numéricos correspondientes a la razón entre los triángulos si se agrandan o se achican 15 se tiene un rectángulo de lados 6 centímetros y 8 centímetros sobre el que se aplica una homotecia de razón 1 es a 2 cuyo centro de homotecia es el punto de intersección de sus diagonales ¿cuál es la distancia entre el centro de homotecia y los vértices del nuevo rectángulo? a ver para que entendamos todo esto dice tenemos un rectángulo ya dibujo un rectángulo del lado 6 centímetros y 8 bueno más corto 6 más largo 8 se aplica una razón de homotecia de razón 1 es a 2 1 es a 2 voy a colocar entonces que la razón es 1 es a 2 o 1 medio sabiendo entonces que aquí se están refiriendo al homotético y aquí se están refiriendo al original entonces el original es como le corresponde 2 es mayor que el homotético que le corresponde 1 ya entonces este original es mayor que el homotético y me dice que el centro de homotecia es el punto de intersección de sus diagonales y entonces si yo trazo las diagonales ahí este punto de intersección de las diagonales es el centro de homotecia y tengo entonces que hacer porque al homotético le corresponde 1 hacer un rectángulo más pequeño con respecto cierto al original y entonces que lo que hago si aquí tengo A B C y D entonces voy este trazo a D colocando aquí en forma paralela el A' D' y así voy ubicando los otros lados y me queda de esa forma entonces ¿qué me están pidiendo? ¿cuál es la distancia entre el centro de homotecia? este coloquemos la O típica del centro de homotecia y los vértices del nuevo rectángulo o sea me están pidiendo desde O ya si aquí este era C este es C' me están pidiendo esa distancia que va desde el centro de homotecia hasta el punto en este caso C' hasta el vértice ya eso es lo que tenemos que determinar como estamos en razón de 1 es a 2 y sabemos que este triángulo quedó más pequeño quedó por ser 1 es a 2 quedó reducido a la mitad ya a la mitad eso significa que si este trazo mide 6 este trazo correspondiente mide la mitad entonces ese mide 3 y aquí también AB mide 8 el trazo correspondiente mide la mitad entonces lo voy a colocar acá nos quedó así de esta forma nos quedó 3 la mitad de 8 es 4 y tenemos entonces ahí las las diagonales y me están pidiendo uno de estos de estos trazos bueno pero es un rectángulo así que sabemos que sus ángulos son rectos y ustedes ven aquí claramente ahí supongo que lo ven claramente cierto que tenemos un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo tiene catetos 3 y 4 lo que significa que la hipotenusa mide 5 aplicando el trío pitagórico 3, 4, 5 cateto 3, cateto 4 la hipotenusa vale 5 ya y listo ya sabemos entonces que la diagonal completa mide 5 y en el rectángulo estas diagonales se dividen en partes iguales luego si todo mide 5 la mitad mide 2,5 y listo esa es la solución 2,5 ya bueno vamos con el último ejercicio ya hemos hecho varios así que yo creo que ya pueden defenderse con cualquier tipo de ejercicio que les toque resolver dice el lado mayor de un triángulo homotético mide 10 centímetros si la razón de homotecia es menos 4 tercios por tanto la medida del lado mayor del triángulo a quien se le aplicó la transformación mide ya entonces bueno vemos que tenemos ahí una razón que me están dando negativa y eso significa entonces que el triángulo va a estar en forma inversa o sea si yo coloco aquí voy a dibujar un triángulo cualquiera ABC y entonces tengo que relacionarlo ahora con este bueno por ahí va a haber un centro de homotecia con un triángulo con un triángulo que me dicen a ver voy a tirar líneas para aproximarlo un poco más a lo que corresponde el resultado donde esta distancia desde el origen a va a ser la misma ahí va a estar a prima la misma aquí o c por ahí ya va a estar c prima y aquí b por ahí va a estar b prima más o menos para hacer una aproximación a lo que me están diciendo ¿ya? bueno ah pero yo lo hice igual y me dice que es 4 partido 3 o sea es un poco más grande es uno coma es uno coma y tanto ¿ya? ya bueno pero es una guía para hacer el ejercicio y por último entonces me dice que el lado mayor de un triángulo matrético mide 10 entonces si este es el lado mayor supongamos que ese es el lado mayor ese es el 10 me piden entonces la medida del lado mayor este sería el correspondiente del triángulo al que se le aplicó la transformación ¿cierto? a este este es el original a este se le aplicó la transformación y resultó eso ya eso es lo que tenemos que que trabajar entonces si hacemos la razón entre estos dos lados que son según lo que dice ahí ¿cierto? los lados mayores yo lo ubiqué ahí como un lado mayor podría haberlo ubicado en cualquiera de los lados ¿ya? pero estos son los correspondientes hago la razón entre el homotético y el original ¿cierto? y eso va a ser igual a la razón de homotecia que en este caso ¿cierto? repito es menos cuatro tercios ese menos me indica que es ¿cierto? que son figuras inversas pero la razón que tengo que trabajar para determinar es cuatro tercios y entonces diez por tres treinta cuatro por x cuatro x y x es treinta dividido cuatro ¿ya? o si simplifico por dos dos por quince dos por dos quince medios y eso es siete coma cinco ¿ya? por lo tanto x tiene medida siete coma cinco centímetros ahí está entonces la resolución del ejercicio bien similar a uno que hicimos recién pero donde lo fundamental es bueno guiarse con un dibujo con un no importa que sea tan tan preciso pero al menos sirve como para de ayuda a lo que uno tiene que resolver y le siento se hace cuenta de que si me dan la razón negativa ¿ya? ese negativo es solamente para decirme que la figura está en forma inversa pero la razón que tengo que utilizar es el cuatro tercios al momento de resolver ¿ya? si alguien no se da cuenta de eso y aquí coloca menos cuatro tercios se da al resolver se da cuenta que la x le sale negativa ¿ya? y ustedes saben que un trazo x no puede tener un valor negativo ¿cierto? no existe eso entonces ahí se daría cuenta de que algo está haciendo mal bueno hay más ejercicio para hacer tengo muchos más pero ahí ya tenemos un buen grupo ¿ya? de ejercitación que puede servir ¿cierto? para quizás no tanto para los que están empezando a ver este tema aquí ya estoy trabajando un poco más más profundo de eso o sea estamos trabajando para para un nivel ya de de personas que han trabajado por ejemplo ecuaciones que ya han visto ecuaciones en fin y que no se complican con resolver este tipo de expresiones como la que acabamos de hacer ya bueno ahí está el compromiso de hacer un video sobre sobre homotecia así que lo hice no sé si se requería con esta profundidad pero bueno es lo que sirve por ejemplo para los que van a rendir la prueba de transición de ingreso a la universidad este este video les puede ser de utilidad ya pues eso sería todo seguimos entonces ya he grabado pero una infinidad en este en este mes de diciembre de 2020 ya he grabado yo diría que casi todos los temas referentes a geometría y si queda alguno bueno lo voy a ir incorporando y dentro de poco ya para enero de 2021 empiezo a a trabajar con algunos videos pero que tienen que ver ya con la parte de cálculo a nivel universitario ya donde ya tengo pensado una una primera actividad que va a ser un simple video ahí de de muchas derivadas ya eso es todo nos vemos chao que va a ser que va a ser